Por parte de la cura un Coeto que loto Oco aumalagi Que etacai Angahias Que etacai Caipa uneo Oco aumalagi Coipiliopua Coipiliopua Se tannemoita Coima te lauku aumalagi Oe unga angah Que etalai a Pe ata A ta ina Pe apaimoku aum Pe apaimoku aum Aikauleo Aikauleo Oco aumalanga Oco aumalanga Oe virioku aumalanga Oe virioku aumalanga Unga Etale Coipiliopua Oc jato Oe virioku aumalanga Moré, moré, fea moe lili, fea moe lili. Kai ka uleo, o kalama, oe firi oku hau, setane moita, oe matena oku hau. Roto ki asisu, pea manaki, ki epaka, moré, moré, fea moe lili, fea moe lili. Kai ka uleo, o kalama, oe firi oku hau, setane moita, oe matena oku hau. Kai ka uleo, o kalama, oe firi oku hau, setane moita, oe matena oku hau. Ouuu. Wow. All right, yeah. So what do you go there? You go for our shoes? Yeah? ¡Gracias!